Cambiamos, bueno, radicalmente de asunto. Núria López, de Legalitas, bienvenida. Abogada, porque vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo efectuar compras seguras en Internet. Y lo hacemos después de conocer la última gran estafa que han sufrido algunos usuarios que compraron por Internet todo tipo de electrodomésticos. No lo recibieron. Con un gesto tan sencillo como este, usted puede correr el riesgo de ser estafado en Internet. La mitad de los madrileños asegura haber comprado, al menos una vez, un producto en la red en el último año a través de dispositivos móviles y el 48% de ellos dice haber sufrido un intento de fraude. La noticia saltó la semana pasada. Más de 2.000 afectados y 6 millones de euros de presunta estafa en una falsa compra-venta por Internet. Vaciaban las cuentas y las mandaban fuera de España, el dinero. La mía fue poco, fueron 355 euros. Pero claro, yo conozco gente que tenía un estudio fotográfico y compraron cinco cámaras. 3.000 y pico euros o 4.000 euros. Y encima les ha fastidado el negocio. Otra de las estafas que han surgido estos días es la de los falsos pisos de alquiler. Su padre intentaba justificarlo así. Hombre, si se le puede llamar un estafador al Bárcenas y al otro, no, eso no son estafadores. Si se puede llamar estafa, 200 euros, hombre, claro que 200 de uno y 200 de otro, pues se van acumulando, claro. En 2014, la Policía Nacional detuvo a dos individuos en Vallecas por 200 delitos por una aparente venta de productos de todo tipo a través de la red. Pero no solo la estafa se produce en Internet con la venta. Las autoridades también advierten sobre los falsos donativos, sospechosas organizaciones benéficas que, en vez de tener canales oficiales, disponen de dudosos intermediarios para recaudar. Tienen un correo donde te dicen que lo han recibido todo, mucho contacto en Facebook, en Twitter, en los e-mails. También las inexistentes notificaciones de premios. Fraudes que obligan al consumidor a rellenar datos personales y bancarios en sorteos que nunca llegan a realizarse. Aunque el peligro continúa latente, los expertos insisten en que se tomen precauciones cuando se procede con la operación para garantizar que la compra sea segura. Supongo que el primer gancho, buenos días Cruz Morcillo, que se une también a nuestra mesa, el primer gancho para comprar en esas páginas es que el precio debe ser un chollo, ¿no? Bueno, yo creo que no siempre, Santi, yo creo que no siempre. En general, evidentemente te tienen que ofrecer algo que llame tu atención. Pero a veces, hablábamos ayer de la falta de tiempo en el caso de los alquileres, por ejemplo, de verano, estacionales, etc. A veces es que ni siquiera tienes tiempo de poder dirigirte. Hay gente muy ocupada que dice, bueno, pues compro por internet y tomo una serie de garantías. El problema es que las garantías, bueno, lo explicará mejor la abogada que yo, el problema es que las garantías que pensamos que son suficientes, pues la mayoría de la PC no son suficientes, ¿no? También hay que decir que hay muchísimas compras muy seguras en internet, que no pensemos, no vayamos a transmitir el mensaje de que todo lo que se compra en internet... Además es imparable, quiero decir, compramos ya tanto por internet que al final... Es imparable, es una serie de medidas y de cautela para que no nos estafen, eso por supuesto. Bueno, pues tenemos cinco claves para esto, Nuria, que son, en primer lugar, utilizar una conexión segura, ¿no? Evidentemente, es lo primero que tenemos que tener en cuenta, no utilizar nunca redes públicas o redes abiertas. Este tipo de redes públicas o redes abiertas no sabemos quién las puede estar manipulando. Fundamental, utilizar redes privadas, redes que conozcamos nosotros, eso es muy importante. Y sobre todo, que la barra de herramienta ponga siempre HTTPS, es una forma segura de poder comprar por internet. Ahí está, tener nuestro ordenador protegido, porque en una red pública hay que explicar que al final cualquiera puede acceder a los datos que nosotros estamos metiendo en el ordenador. Véase nuestra tarjeta de crédito, el PIN, todas las claves. Tenemos, después, otra, comprar en webs que conocemos. Eso es fundamental. Muchas veces lo que hace este tipo de páginas para llevar a cabo el engaño es suplantar la página web, incluso la página web que conocemos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos acceso a ese tipo de páginas y cerciorarnos muy mucho antes de dar el ok a lo que estamos comprando. Pero cuando dice, perdóname, Nuria, dice, revisar las condiciones de compra, habían puesto también nuestros compañeros. Y yo creo que ahí, por ejemplo, en esa fallamos mucho. Porque ¿quién se lee la letra pequeña cuando compra en internet? Yo confieso que casi nunca lo hago. Y es la recomendación número uno, ¿no? Pero es una de las que más fallamos, yo creo, ¿no? Pero no lo haces tú y tampoco lo hago yo. Normalmente te ponen un cuadradito pequeñito, le cliqueas, acepto condiciones de privacidad. Exacto. Y nadie, pues por lo que tú has comentado anteriormente, porque estamos todos muy ocupados o por los motivos que sean, nos paramos a leer esas condiciones de privacidad que sí suelen ser muy importantes. Bueno, evitar los e-mails, los anuncios y las ofertas sospechosas es básico, ¿no? Sobre todo esos mails que recibimos muchas veces en los que nos mandan a una página web más o menos desconocida. Eso es fundamental. Incluso hay páginas web que lo que hacen es que envían mails haciéndose pasar por tu banco. Y sí que tenemos que hacer hincapié aquí en que los bancos jamás mandan un mail. Se pueden comunicar contigo telefónicamente o SMS dándote o a través de la página web del banco comunicándote que algún movimiento se ha hecho en la cuenta bancaria. Pero la noticia que nosotros tenemos es que los bancos nunca hasta la fecha nos remiten mail avisándonos de cualquier compra. Y, por supuesto, dar solamente los datos que sean necesarios para esa compra, ¿no? Eso es fundamental. Santi, date cuenta que, por lo que nosotros sabemos desde Legalitas, hay algunas páginas web que, como te he comentado anteriormente, suplantan. Y lo que hacen es que aprovechan para coger datos tuyos, tarjeta de crédito e incluso otros datos que posteriormente pueden utilizar. Desconocemos con qué fines. Solo quería hacer un inciso. Esto que estamos hablando, hoy mismo la Guardia Civil ha lanzado una alerta porque acaba de empezar la campaña de la renta y ya han empezado organizaciones criminales a mandar, bajo la cobertura de ser agencia tributaria, simulando ser la agencia tributaria, ya están mandando organizaciones criminales campaña de phishing a través de Internet. Es una alerta de hace un ratito de la Guardia Civil. Esta es una de las más frecuentes porque, claro, si tú das ahí, ahí das todos los datos. Y esa es la que... Eso no es una compra estrictamente, pero, bueno, yo creo que tenemos que ser muy cautelosos con eso. Y entra dentro de esa... Luego, para comprar en Internet hay una medida que puede ayudarnos a sentirnos más seguros, que es utilizar tarjetas de prepago. Sí. De hecho, hay muchos bancos, según yo he tenido conocimiento, que han sacado tarjetas específicas para comprar... Por redes también. Sí. Para comprar... Por Internet. Sí. Son tarjetas que, a diferencia de la tuya, que tienes el saldo que tienes, limitado más o menos, pues vienen muy concretas. Es decir, a lo mejor dentro de la tarjeta tienes un tope máximo de 200, 300 euros y eso es lo máximo que tú puedes gastar. Con lo cual, aunque la página web suplante intente hacerte cargos de forma periódica, evidentemente no van a poder. Pero, bueno, eso también es bueno establecer los límites. Tampoco es necesario, ¿no? Sí, pero normalmente el límite que tú pones en tu tarjeta son 2, 3 mil euros. Estas, en concreto, vienen mucho más... Más recortadas para que no te puedan estafar ni lo menos posible. Claro. Lo que pasa es que la acumulación de tarjeta al final también es casi... Y controlar los movimientos de nuestra cuenta bancaria, que también es fundamental para poder rechazar algún pago indebido. Bueno, vamos con un vecino de Alpedrete, perdón, de Algete, que un día decidió comprar en Internet los regalos de Navidad. Se gastó 1.300 euros en diversos regalos para Reyes y se encontró con que no llegaban ni los regalos ni el dinero. Vamos a cambiar la televisión, estuve mirando precios por Internet y encontré una página que era más barata que las de confianza. Aparentemente te pareció una página web que era recomendable, que era fiable. Es una empresa que está en Badajoz, tienen buenos precios, tienen buena imagen. Tú compraste un televisor valorado en más de 1.300 euros. La compré en noviembre, lo compré con una tarjeta de crédito, el cargo ya se ha hecho y ahora estoy peleando con el banco, pues como es un fraude, pues a ver si te vuelve el dinero. ¿Cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta que no ibas a ver esa televisión y que habías perdido el dinero? Empezaron a darme largas, que no tienen el producto, que si espérate que dentro de 15 días llega, que si espérate que tardamos un poquito y ya te lo enviamos, que en enero ya me cansé. Decidí cancelar en enero, me dijeron, sí, sí, te vamos a devolver el dinero y lo han devuelto. Infinidad de correos electrónicos, infinidad de reclamaciones con ellos y al final denuncian a la Guardia Civil. Lo que hacen es devolver dinero de los que todavía siguen vendiendo y recuperan el dinero de gente nueva que va entrando, entonces parece una estafa piramidal. Somos cerca de 200 los que estamos en esta misma situación, que hemos ido comprando cosas y ni el dinero ni el producto, no tenemos nada. ¿Qué te ha dicho la Guardia Civil? Que ellos lo investigan, que lo pasan al grupo de delitos informáticos y a partir de ahí ellos lo tienen que denunciar y perseguir, pero la realidad es que la página sigue funcionando y sigue vendiendo, eso es lo grave. ¿Te has intentado poner en contacto con la tienda? Sí, muchas veces. ¿Y qué te dicen? Ellos tienen un sistema de buzones de correo y yo les he escrito, bueno, les he contatado por Twitter, les he contatado por el buzón que tienen ellos. No, no, es que se nos ha roto la pasarela de pagos, no, no, es que en 15 días tenemos la televisión, ya nos llega al almacén. No, no, es que en una semana tardamos 30 días en devolverte el dinero, entonces te van acumulando excusas y te tienen mareado hasta que decides denunciar. ¿Y has pensado en ir físicamente a la tienda y reclamar? La historia es que la página está en un pueblo pequeñito de Badajoz, en Campanario se llama, no sé ni dónde está, y bueno, lo normal es que les clausuren y que además por estos importes ya estamos hablando de que es un delito, ya no es una falta, o sea que es un delito porque estamos hablando de más de mil euros. ¿Tienes algún tipo de esperanza en poder recuperar o el televisor o el dinero que invertiste? El televisor evidentemente no, el dinero casi seguro que sí. Lo bueno de esto es que cuando la transacción se hace de manera electrónica, pues tienes una tarjeta de crédito, esa tarjeta tiene un seguro, entonces bueno, pues evidentemente se les acaban los recursos a esta gente, pero mientras tanto el dinero lo tienen ellos y no lo tengo yo. Eso es lo que suele pasar con los estafadores. Si pensamos que nos han estafado, ¿qué tenemos que hacer? Fundamental tomar todas las pruebas que consideremos, es decir, guardar mails si nos han contactado por UAS, guardar los UAS, absolutamente cualquier tipo de prueba. Con esto, inmediatamente acudir a dependencias policiales o acudir al juzgado de guardia, imprescindible denunciarlo. Cuanto antes lo hagamos, antes se pueden tomar medidas. No podemos obviar que este tipo de empresas están muy preparadas y enseguida detectan cualquier movimiento anómalo y desaparecen. Lo fundamental, ya que nosotros nos han estafado, intentar evitar de alguna manera que estas empresas puedan seguir actuando. La forma, acudir inmediatamente a policía y que la policía pueda indagar. Pero una vez que se ha producido la estafa, Nuria, las posibilidades de que recuperes el dinero son muy pocas, por no decir nulas. Se ha utilizado tu tarjeta de crédito al banco, seguro de la tarjeta bancaria, pero para eso hay que poner una denuncia primordial. Otra cosa es que no hayas pagado con tu tarjeta bancaria o que tenga un seguro más deficiente. Hay un problema con eso que tú dices, Nuria, y es que alguna gente a mí me lo traslada, me dicen algunas personas. Claro, pero es que si me han estafado 200 euros y tengo que ir a denunciar y luego tengo que ir a juicio y luego tengo que pagar a un abogado, por ejemplo, me sale más caro y hay gente que se disuade con esto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que denunciar siempre porque, por ejemplo, ayer tuvimos aquí el ejemplo de este individuo que va estafando con los pisos de alquiler, con trabajo ficticio, etcétera, etcétera, y que gracias a la primera denuncia que se pone, la propia Guardia Civil está buscando a otros perjudicados. Y eso no cuesta dinero. Es decir, ir a un cuartel, a una comisaria a denunciar, no cuesta dinero. Además, os voy a decir una cosa, el procedimiento judicial, tú tienes que asistir al juicio porque evidentemente tienes que asistir, pero no siempre ir con abogado porque el Ministerio Fiscal actúa de oficio. Exacto, el Ministerio Fiscal actúa de oficio, eso es lo que quería añadir. Entonces, que la gente no se disuada, no tiene que echarse atrás porque piense que le va a costar más dinero. Hay que denunciar siempre porque si no, esta gente, esta gentuza, que es la palabra, se dedica a vivir a costa de otras personas y se siente, lo que hablábamos ayer, cuando alguien se siente impune, sigue actuando igual y estafando a otros, ¿no? Bueno, pues, Nuria López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, un auténtico. Un placer.